¿Crees que sabes mucho acerca de Tommen Baratheon? Veamos si es cierto. Es el hijo de Cersei de menor edad. Es coronado rey por el Gorrión Supremo. Como rey, actúa como juez en el juicio de Tyrion. Se casa con Margaery durante la cuarta temporada. Prohíbe el juicio por combate. Prohíbe el juicio por combate. En la serie, ¿Cuál de estos reyes no es citado por Tywin cuando habla con Tommen sobre cómo debe ser un rey? ¿Con qué veneno intenta asesinar los Cersei durante la batalla de Laguas Negras? ¿En cuál de estas temporadas de la serie nunca aparece? ¿Cuál de los siguientes no es un gato de Tommen? ¿Cómo se llama el niño de los azotes de Tommen? En los libros, ¿Quién intenta casarlo con Chirín Baratheon? En los libros, ¿Qué miembro de la guardia real se vuelve su catador? En los libros, ¿Qué comida dice que prohibirá cuando sea rey del todo? ¿Quién intercepta su caravana y lo lleva a Rosby en Choque de Reyes? Si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal. En la pantalla te dejo otros retos para que pongas a prueba tus conocimientos sobre esta fabulosa saga. También tengo otra clase de contenidos que te invito a que cheques en mi canal. Que estés bien, hasta luego.